¿Quién vive? Valencia, mi patria. ¿Y qué pretendes, cristiano? Vengo a darme embajada al jefe de ese castillo. Avísale, di que salga. Aún insistís, infelices, con importunas demandas. Aún no estáis desengañados. Aún queréis pruebas más claras, testimonios más patentes del poder de nuestras armas. Además, confesaos, inferiores, humillad vuestra arrogancia, deponed vuestra soberbia, cese ya vuestra jactancia, buscad otro domicilio que en Alcoy ya no hay entrada. Pues necios, la despreciasteis cuando con paz se os brindaba. Vuestra inútil resistencia ha sido el fome si cansa de que ahora solo hayáis en Alcoy puertas cerradas. No es tu visión, centinela, más que el pasar la palabra. Cumple con tu obligación para atender mi embajada. Mi demanda observa bien, porque si no, a voces altas, yo mismo le llamaré. ¿Qué respondes? ¿Qué respondes? ¡Sí, qué aguardas! ¡Sí, qué aguardas!